Bienvenidos a este video donde vamos a continuar con el tema de la neumática, esta vez estudiando las propiedades físicas del aire, las cuales nos van a permitir entender el funcionamiento de varios elementos de los sistemas neumáticos. 2. El aire, a pesar de ser un fluido, insípido, inodoro e incoloro, nosotros lo podemos percibir. Él tiene una existencia real y ocupa un lugar en el espacio que nos rodea. Las propiedades físicas del aire que vamos a estudiar son las siguientes seis. Primero, expansibilidad. Segundo, compresibilidad. Tercero, elasticidad. Cuarto, difusibilidad. Quinto, el peso. Y por último, la densidad. Vamos a empezar estudiando la primera propiedad, la expansibilidad. Esta propiedad dice que el aire puede ocupar totalmente el volumen de cualquier recipiente adquiriendo su forma. Supongamos que tenemos el siguiente sistema, que consta en la parte izquierda de un tanque que tiene almacenado aire. Este tanque posee en su parte inferior una válvula cheque que impide que el aire se escape. Y en la parte derecha tenemos conectada una válvula de corte que por el momento se encuentra cerrada. Unida a esta válvula, hacia la derecha, tenemos una serie de tuberías que conducen hacia una serie de recipientes con distintas formas. Ahora bien, supongamos que decidimos abrir esta válvula. Entonces lo que sucede es lo siguiente. El aire va a ocupar totalmente todos los demás recipientes y va a adquirir la forma de todos ellos junto con la forma de las tuberías que lo conectan. La segunda propiedad que vamos a estudiar es la compresibilidad. Esta propiedad dice que podemos encerrar aire en un recipiente con determinado volumen inicial y luego al aplicar una fuerza externa generar una reducción sobre ese volumen. Entonces supongamos que tenemos un cilindro con un pistón y vástago y en la cámara izquierda de ese cilindro encerramos una cantidad de aire. Si aplicamos una fuerza externa sobre el vástago de ese cilindro entonces vamos a generar una reducción del volumen gracias a la compresibilidad del aire. Es importante tener en cuenta que esa reducción del volumen se debe a la aplicación de la fuerza externa y se va a mantener mientras se mantenga la fuerza. La siguiente propiedad es la elasticidad. Esta propiedad nos dice que el aire puede volver a su volumen inicial una vez se remueva la fuerza responsable de la reducción del volumen. Entonces supongamos que tenemos esta condición que habíamos visto antes en la propiedad de compresibilidad donde teníamos un volumen de aire reducido debido a la aplicación de una fuerza externa. Entonces en el momento en que esta fuerza externa se retire el aire va a recuperar su volumen inicial y entonces el sistema que teníamos del cilindro con el pistón y el vástago volvería a la posición que vemos acá en la figura. La difusibilidad es la propiedad que le permite al aire mezclarse homogéneamente con cualquier medio gaseoso que no se encuentre saturado. Entonces supongamos que tenemos un sistema compuesto por dos tanques. En el tanque de la izquierda tenemos aire y en el tanque de la derecha tenemos otro gas que no se encuentra saturado y ambos tanques se encuentran conectados por una válvula de corte que en esta situación inicial se encuentra totalmente cerrada. Entonces, si nosotros abrimos esa válvula de corte lo que sucederá es lo siguiente el aire se mezclará homogéneamente con el gas que estaba en el otro tanque y esa mezcla va a ocupar todo el volumen de los dos tanques debido a la propiedad de la expansibilidad. Con respecto al peso tenemos que un litro de aire a 0 grados celsius y a nivel del mar pesa 1.293 por 10 a la menos 3 kilogramos fuerza. Supongamos que tenemos dos recipientes con la misma cantidad de aire ambos recipientes cerrados y los montamos sobre una balanza. Como la cantidad de aire es igual tendrían el mismo peso y por lo tanto la balanza estaría equilibrada. Si cogemos el recipiente de la izquierda y lo conectamos a un mecanismo que permite extraer aire y luego volvemos a montar ese recipiente sobre la balanza entonces vamos a tener ahora que la balanza se va a inclinar hacia el lado derecho ya que vamos a tener un mayor peso en este extremo de la balanza. Finalmente tenemos la propiedad de la densidad. Es importante tener en cuenta que el aire al sufrir cambios de temperatura sufre cambios en su densidad. Cuando se aumenta la temperatura disminuye la densidad del aire. Supongamos que tenemos dos recipientes abiertos. Sabemos que el aire por la propiedad de expansibilidad ocuparía ese volumen y esos dos recipientes los conectamos a una balanza. Entonces como la cantidad es igual la balanza permanecería equilibrada. Si ponemos una llama al recipiente de la izquierda ese aire contenido en el recipiente disminuiría su densidad y por lo tanto la balanza se inclinaría hacia la derecha. A continuación vamos a estudiar la ley general de los gases perfectos compuesta por las leyes de Boyle, Charles y Gay-Lussac que se refieren a transformaciones de estado en los gases cuando una de las variables físicas permanece constante. Las tres variables que estudiamos acá son volumen, presión y temperatura. Y lo que vamos a hacer es ver cuál sería el efecto de alterar alguna de estas variables. Entonces la ecuación lo que nos dice es que el volumen 1 sea el volumen inicial por la presión 1 por la temperatura 2 es igual al volumen 2 por la presión 2 por la temperatura 1. En este caso todo lo que tiene el subíndice 1 lo consideramos como el estado inicial y todo lo que tiene el subíndice 2 como el estado final. Entonces esta ecuación también la podemos encontrar de la siguiente forma volumen 1 por presión 1 dividido en temperatura 1 igual a volumen 2 por presión 2 dividido en temperatura 2. Para poder entender mejor esta ley vamos a considerar una serie de ejemplos. Supongamos que tenemos un cilindro con un pistón y vástago y en la cámara izquierda de ese cilindro almacenamos una cantidad de aire que se encuentra a la temperatura T1 con una presión P1 y ocupando un volumen B1 y queremos producir una disminución del volumen manteniendo la temperatura constante que sería algo como lo que vemos en esta segunda figura. Tendríamos un nuevo volumen B2. Entonces si tenemos nuestra ecuación en la cual B1 por P1 por T2 es igual a B2 por P2 por T1 y sabemos que la temperatura se mantiene constante es decir que la temperatura T1 es igual a T2 entonces las temperaturas se cancelarían de esta ecuación quedando de esta manera B1 por P1 igual a B2 por P2 entonces si queremos ver cuál es el efecto de producir una disminución de volumen manteniendo la temperatura constante entonces despejamos la presión P2 y como B2 disminuyó y se encuentra en el denominador de esta ecuación entonces quiere decir que producir una disminución del volumen va a generar un aumento de la presión ahora a este nuevo de sistema que tenemos queremos aplicarle un aumento de la presión manteniendo el volumen constante entonces nuevamente planteamos nuestra ecuación tendríamos que el volumen 2 por la presión 2 por la temperatura 3 sería igual al volumen 3 por la presión 3 por la temperatura 2 como el volumen se mantiene constante como podemos ver en las figuras entonces los volúmenes se cancelan en esta ecuación y despejamos la temperatura 3 entonces en esta ecuación sabemos que la presión 3 va a aumentar y como se encuentra en el numerador quiere decir que ese aumento de presión se traduce en un aumento de temperatura sobre este sistema ahora vamos a producir un aumento de volumen manteniendo la presión constante como podemos ver acá en esta figura donde el volumen aumentó entonces nuevamente planteamos la ecuación que nos dice que el volumen 3 por la presión 3 por la temperatura 4 es igual al volumen 4 por la presión 4 por la temperatura 3 como la presión se mantiene constante entonces cancelamos esta presión 3 con la presión 4 y despejamos la temperatura que nos quedaría esta ecuación entonces si el volumen si el volumen aumentó y como ese volumen se encuentra en el numerador quiere decir que ese aumento de volumen se traduce en un aumento de temperatura resumen resumiendo resumiendo todo esto tenemos que una disminución de volumen a temperatura constante genera un aumento de presión un aumento de presión a volumen constante genera un aumento de temperatura y un aumento de volumen a presión constante genera un aumento de temperatura para finalizar vamos a estudiar el principio o ley de pascal que dice que la presión ejercida sobre un fluido confinado en forma estática en un recipiente de paredes indeformables se transmite con igual intensidad en todas las direcciones y en todos los puntos del fluido entonces supongamos que tenemos el sistema que se muestra en la figura donde tenemos una serie de recipientes con distintas formas y conectados por una serie de tuberías que conducen hasta un punto donde tenemos un pistón y un vástago en todos esos recipientes y tuberías tenemos confinado un fluido entonces si sobre este vástago aplicamos una determinada fuerza sabiendo que ese pistón tiene una determinada área entonces sabemos que la presión es igual a fuerza sobre área por lo tanto esa fuerza aplicada sobre el área nos va a producir una presión por el principio de pascal esa presión va a ser igual en todos los puntos donde se encuentre el fluido y va a ser igual en todas las diversas direcciones si la fuerza que aplicamos era de 100 kilogramos fuerza y el área del pistón de un metro cuadrado entonces la presión sería de 100 kilogramos fuerza por metro cuadrado y esos 100 kilogramos fuerza por metro cuadrado estarían en todos los puntos donde se encuentre el fluido en todos sería igual las unidades que se usan para la presión varían de acuerdo al tipo de sistema el sistema internacional normalmente la fuerza se da en newtons el área en metros cuadrados y por lo tanto la presión viene en newton por metro cuadrado que sería igual a pascales también a veces se acostumbra a usar las unidades de bar donde tenemos la siguiente equivalencia un bar es igual a 10 a las 5 pascales en el sistema mks tenemos que la fuerza sea en kilogramos fuerza el área en metros cuadrados y por lo tanto la presión en kilogramos fuerza por metro cuadrado en el sistema inglés tenemos la fuerza fuerza en libras el área en pulgadas cuadradas y por lo tanto la presión en psi que son libras por pulgada cuadrada con esto hemos terminado de estudiar las propiedades físicas del aire las cuales nos van a permitir entender el funcionamiento de diversos elementos que encontramos en sistemas neumáticos los invito a suscribirse al canal y darle like a este vídeo gracias ¡Gracias por ver! Gracias.